Trujillo Si, ajá, a viva el tabel, Tito Rivas ¡Désele a todos! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Yaracuy, Yaracuy, 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 Yaracuy! ¡A hacer la cruz! ¡Oye, buen toro viene corriendo! ¡Toro que va rachando, que va corriendo, que va raspando! ¡Se ha espalto! ¡Y ya! ¡Esa vale una nota en la... ¡Para doble filo lomo! ¡Solo! 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 ¡Ya lo tiene Trujillo! ¡Trujillo! 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 ¡Toro y corredor! ¡En Parsalina se fue! ¡Y ya! ¡Se vale una nota en la... ¡Lo tiene, en serio! ¡Con estilo y elegancia! ¡Este sí que tiene talento! ¡Varita escóndalo! ¡Sanando en Versace! ¡Ya! ¡Se vale uno! ¡Miranda, miranda, 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 miranda! ¡Juego vivo! ¡En la siempre buena reina del flujo! ¡Ganaderías Pedro Fein! ¡Se para el toro! ¡Se agila el toro! ¡Para los corrales! ¡Se va! ¡Para los corrales! ¡Se fue! ¡Trochando el toro! ¡Para las taranqueras! ¡Para el toro corriendo por las taranqueras! ¡Y ya! ¡Se vale una notela! ¡Trujillo de arriba! ¡Trujillo de arriba! ¡Trujillo de arriba! ¡Gabriel Medina! ¡Emparsalino con estar pendiente con el contacto, muchachos! ¡Sigue Garriel Medina! ¡El hijo del peluquero! ¡El campeón nacional, Carlos Desmayo Medina! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Castejón! ¡Si esta odiosa! ¡¿Ediosa?! ¡¿Ah?! ¡Bueno turno! ¡Kevin Hernández te solicita la delegada! ¡Se agila el toro! ¡Se para el toro! ¡Trujillo! ¡Medina! ¡Venticinco a veinticinco! ¡El toro venía lesionado! ¡Tiempo vencido! La gente de Curulomo se lleva el toro para los corrales El resultado del turno que finalizó quedó de la siguiente manera ¡cirá! ¡لف Derek! ¡Gracias! ¡Quésy! ¡Venie! ¡Venia! ¡Alar 발! ¡Venie! ¡Venie! ¡SORile! ¡Cuid我就! Haimun f... unkurpsf. ¡Venie! ¡Venie! 1 Ajá, entonces nos quedamos el resultado del turno Sanabria de Barinas tiene una goleada efectiva 11 11 para el capitán Gabriel Medina de Trujillo tiene una goleada efectiva José Ranuares tiene una goleada efectiva y Juan Bolívar tiene una goleada efectiva ese es el resultado del turno, 30 se para el turno los el 15